Cara a cara, la entrevista. Muy buenos días, ya está con nosotros el doctor Mario Márquez, le agradezco que nos acompañe en cara a cara. A tus órdenes, Jonathan, gracias por la invitación, como siempre. Muchas gracias, doctor. Y a ver, quiero hablar sobre este dispositivo que ya puede ser, bueno, que hace la diferencia entre la vida y la muerte y que muchos dicen ya debe ser parte del botiquín de todos en medio de esta pandemia, y es el oxímetro. Me gustaría dividir en dos, en tres partes mis preguntas. La primera es sobre la importancia de este instrumento, la segunda sobre los costos y cómo elegirlo, y el tercero su uso. Así es que si quiere, comencemos. Doctor, a ver, ¿por qué es importante tener un oxímetro en casa? Fíjate que los oxímetros son un instrumento que nos sirve para monitorear la saturación de oxígeno en la sangre. Todo esto surge porque con el COVID, siendo una enfermedad respiratoria, en un principio, como todos hemos atendido de la enfermedad, empezamos a ver, sobre todo los médicos que atienden a pacientes COVID o que atendían a pacientes COVID, que sus niveles de oxígeno no se reflejaban con la clínica. Esto es que había personas que traían saturaciones de oxígeno muy bajas, y ellos seguían chateando, seguían enviando mensajes, hablando por teléfono, y no concordaban con lo que nosotros pudiéramos clínicamente esperar, que era que el paciente se sintiera agitado, que se sintiera desorientado, y bueno, todo esto llamó muchísimo la atención, y de allí se generó algo que en medicina llamamos hipoxia silenciosa. Hipoxia silenciosa es, yo no tengo ningún síntoma, pero mi intercambio de gases en los pulmones está siendo de una forma normal, que posteriormente va a llegar el momento en que el cuerpo ya no va a tener la capacidad de poder responder para captar oxígeno. Y las personas veíamos en aquel tiempo cómo se deterioraban en una o dos horas y morían en una o dos horas. Entonces, se decidió, nosotros siempre hemos utilizado los médicos, los oxímetros, y se decidió que para poder ayudarnos a detectar de manera temprana si había deficiencia de oxígeno en la sangre o no, y poder actuar oportunamente y así reducir daños y riesgos a la salud, se decidió que la principal herramienta que tenemos nosotros como en casa para poder prevenir complicaciones de COVID es el oxímetro. Bueno, a ver, y sobre el costo y cómo elegirlo, es decir, yo veo varios en la farmacia y hay desde 300, 400 hasta 800 pesos, ¿cómo elijo el mejor oxímetro? Realmente todos los oxímetros tienen la misma dinámica, simple y sencillamente hay que verificar que tenga permiso de la COFEPRIS, que tenga su permiso sanitario, y estos oxímetros que tienen permiso sanitario tienen la capacidad de poder medir de forma cercana, porque no son tan exactos como los que tenemos en los hospitales, pero sí de forma cercana, y tienen un rasgo de seguridad que nos permiten saber si la salud del paciente se está deteriorando o no. Es decir, ¿está bien si compro uno de 400 o 800 pesos? Está perfecto, no hay ningún problema, los dos tienen los mismos parámetros que te los voy a comentar más adelante. Muy bien. Pero hablando de esto, Jonathan, yo creo que debemos aprovechar lo que la Universidad de Guadalajara, por medio de su responsabilidad social, ha hecho. Fíjate que la Universidad de Guadalajara y los hospitales civiles estuvimos pensando cómo ayudar a la gente. A ver. Iniciamos con las pruebas, que tú ya sabes, radar, diseñamos todo el sistema radar, posteriormente adecuamos el centro de aislamiento voluntario para que la gente se pueda ir a aislar si en su casa no tiene las habitaciones suficientes o los espacios suficientes, pero también se ideó la entrega de oxímetros gratuitos. Muy bien. Entonces nosotros tenemos 10 puntos en donde poder entregar oxímetros gratuitos. El primero de ellos está en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, en la Puerta 13. Allí lo pueden ustedes conseguir. Otro tenemos en Tlajumulco, pero también tenemos fuera de la zona metropolitana de Guadalajara. Y tenemos en el Centro Universitario de los Altos, en el del sur, en la costa, en el norte, ya en Colotlán, en Lagos de Moreno, en costa sur, que es Autlán-Melá, que es el del Cusur, estamos hablando de Puerto Vallarta, en Valles, que es en Ocotlán, y en Cusciénega también, perdón, en Valles, que es en Ameca, y en Cusciénega, que es en Ocotlán. ¿Qué necesito para que me presten un oxímetro y durante cuánto tiempo lo prestan a la población? Qué bueno, es hacer una llamada al call center de la Universidad de Guadalajara, en donde se agenda una cita, esta cita con un día ahora, en la cual va a asistir la persona a la dirección previamente definida por cada centro, y posteriormente se le va a entregar el dispositivo previa presentación de los siguientes documentos. El primero de ellos es IFE e INE original y copia del paciente, IFE e INE original y copia del familiar que lo va a recibir, porque entendemos que el paciente debe estar aislado, presentar el resultado positivo en su teléfono, o solamente con el ID que se les otorga cuando se hayan muestriado en los centros de la Universidad de Guadalajara, pero estamos abiertos no nomás para los que nosotros identificamos en la Universidad de Guadalajara, si nos presentan un resultado positivo particular, también se los prestamos, se firma una carta compromiso de devolución del oxímetro en un plazo de 10 días, que es más o menos lo que dura el aislamiento, si lo necesitan más pueden hablar con nosotros y se les puede otorgar más días, sí dime. ¿Cuántos oxímetros tienen disponibles para prestar a la población? Nosotros tenemos disponibles 1,800 oxímetros, y tenemos capacidad para atender ahorita todas las solicitudes que nos marquen en todos estos centros. Muy bien, 3335 es el teléfono para que soliciten su oxímetro, 3335 40 30 01, ¿correcto? Exactamente, ese. Bueno, y para que hablen. Oiga, doctor, mire, tengo tres minutos, pero sí quiero hacerle algunas preguntas. Usted me contresta brevemente, porque hay también dudas del auditorio. A ver, ya dijimos que los precios, bueno, están en ese rango que mencionamos, 400, 800 pesos, están bien. Pero a ver, ¿cada cuándo me mido la oxigenación una vez que ya lo tengo? Qué bueno que lo mencionas. Hay cuatro pasos para la autovigilancia en casa. El paso primero es medir el nivel de oxígeno que aparece en la pantalla del oxígeno, del oxímetro junto al símbolo de porcentaje SPO2. Y de preferencia hay que anotar el valor más constante y estable en una hoja. Para nosotros la oxigenación mayor a 92 y que tenga un pulso entre 60 y 100 latidos por minuto es excelente y que no tenga temperatura. Allí para nosotros es algo que la enfermedad es leve. Pero si nosotros empezamos a tener oxigenaciones de 90 a 92 por ciento, que es un signo de observación, y estaríamos vigilando un poco más. Aquí la autovigilancia sería cada 12 horas. ¿Sí? Ajá. ¿Cada 12 horas? Muy bien. Cada 12 horas. Si los miembros de la familia se están vigilando también el oxímetro sin prueba positiva. Pero cuando tengan prueba positiva, la recomendación es cuando tengan entre 90 y 92, cada 8 horas con prueba COVID positiva. Muy bien. Ahora, una vez que pongo el dedo en el oxímetro, ¿cuánto tiempo lo dejo allí? O sea, un minuto, dos minutos o cuánto. Qué bueno que lo mencionas, porque hay que tener de preferencia, las mediciones deben de realizarse a la misma hora el mismo día. Eso es importante, sí. Se recomienda poner alarma. Ajá. La medición siempre debe de ser en el mismo dedo, sin importar cuál, de preferencia, si eres diestro, utilizar la mano izquierda. Ajá. Y también recomendamos el dedo medio o el índice. Ajá. Algo importantísimo es que debes de tener las manos limpias y secas. Las mujeres muchas veces se asustan porque tienen saturaciones bajas, Ajá. Pero lo único que está pasando es que tienen pintadas las uñas. Ah, sin gelis ni acrílico ni nada, ¿verdad? Qué bueno que lo dices también sin gelis, porque sin barniz ni uñas artificiales. Que ni sé qué es eso, doctor, porque yo nomás lo vi en internet, pero bueno, supongo que es algún esmalte o algo, ¿verdad? Como el parmí y las uñas esas que te ponen. Yo también, como no sé de eso, yo nomás me documento. Pero bueno, limpias, ¿verdad? Limpias. Y hay que sentarte en una posición cómoda y quedarse por lo menos dos minutos sin hablar y respirando normalmente. Antes de medir, dos minutos, o sea, como en total tranquilidad. Con total tranquilidad. Y ahora sí, colocamos el oxímetro en nuestro dedo, lo encendemos y observamos las mediciones por lo menos durante un minuto. Recordemos, durante un minuto. Es normal si yo pongo el dedo, es que le regalé uno a mi madre y pones el dedo y dice, bueno, era 92, saturaba 92 y después de un minuto bajaba a 88. ¿Es por la postura o por qué baja? Es normal y es la parte de la medición de los oxímetros. Por lo tanto, nosotros necesitamos que durante un minuto estemos observando el paciente o la familia y tratar de captar cuál es el número que más se repite. Y ese es el número real de oxímetría. Muy bien. Si nosotros estamos en un nivel normal, que bueno, no la vamos a medir, como te digo, cada 12 horas, yo le recomiendo a mis pacientes, el primer día se la mida en cada 4 horas, si están normales. ¿Y en qué? Si están regulares, perdón. Si están regulares, se les pide que sea cada 3 horas. Si los veo mal, cada 2 horas. Y si los veo muy mal, directito al hospital. Bien. Oiga, decía, doctor, más de 92, está muy bien saturando. ¿En qué momento me voy al hospital? A menor de 90, con una disminución de 4 puntos porcentuales entre las mediciones. O sea, si yo estoy viendo que trae 96 y de repente me empieza 92, de 92 me voy a 88, tengamos cuidado. Sí. Me voy a buscar atención médica inmediata cuando mi saturación es menor de 90, cuando mis latidos, que también los mide el oxímetro, están entre 111 y 120, y cuando tengo fiebre. Bueno. Allí busco al médico, pero me voy a la sala de emergencia cuando tengo menor de 85, con más de 120 latidos por minuto, y mayor a 39 grados centígrados, o sea que la fiebre es muy persistente. Y fiebre. Allí hay que acudir inmediatamente al hospital y llamar al 911. Doctor, le agradezco enormemente toda esta información. Por favor, qué lástima que sea tan rápido, pero espero haber sido un poco claro. No, no, mucho, doctor. Le agradezco el teléfono del Call Center, 3335-40-3001, para que soliciten su oxímetro a la Universidad de Guadalajara. 1,800 aparatos. Excelente iniciativa. Felicidades, doctor. Le agradezco que nos haya tomado la llamada. Un abrazo. Cuídense mucho. Hasta luego. Bueno, allí tuvimos al doctor Mario Márquez, integrante del Servicio de Epidemiología del Hospital Civil de Guadalajara, para hablar sobre los oxímetros. Y también ya está en la línea. Vamos a platicar con el secretario, titular de la Secretaría de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes. Y le agradezco mucho que me tome la llamada, secretario. Con todo gusto, Jonathan. Un placer, como siempre, conversar contigo y tu auditorio. Igualmente, secretario. Bueno, vamos vertiginosamente de un tema a otro, pero bueno, así debe ser los lunes, con mucha energía. Y el primer tema con la Secretaría de Educación es, ¿qué sabemos sobre la posibilidad de vacunar a los primeros profesores, ante estos retrasos que hay con respecto a la vacuna contra el COVID-19? ¿Y cuántos maestros requerirían la vacuna, secretario? Pues mira, Jonathan, tenemos certeza, evidentemente, de que los maestros tienen que ir en las primeras líneas, porque sabemos que es indispensable que ellos estén protegidos cuando haya las condiciones para regresar a clase. Creo que ya a estas alturas todos entendemos que la vacuna a nivel mundial va de manera muy gradual y lamentablemente en México va más lento de lo que esperaríamos. Y tenemos que prepararnos para eso. Están por terminarse apenas de vacunar a los médicos que están en la primera línea de batalla, sigue el resto del personal de salud y los maestros. En ese sentido, lo que tenemos certeza es en el número. Tenemos 80 mil maestros en el sector público, 20 mil en el privado, y pues esas 100 mil dosis en Jalisco están ya esperándose con ansia, porque sabemos que es un paso fundamental para seguir adelante en la atención a los niños. Bueno, 100 mil maestros a los que hay que vacunar, secretario. Y ahora sobre el tema de regreso a clases presenciales, decía Moctezuma, ya casi embajador de México en Estados Unidos, ¿las clases a distancia seguirán todo el año? ¿Es ante la alza en los contagios y las defunciones de COVID-19? ¿Es un estimado que usted tiene como escenario? Mira, Jonathan, el día de hoy presentamos una segunda fase de Recrear Digital, no solo con nuevos contenidos electrónicos y medios que fácilmente pueden llevarse a ser impresos para que sigan siendo atendidos los niños y los jóvenes. Esa es la realidad a la que tenemos que estar preparados, pero sin perder el anhelo por regresar a una mayor presencialidad. Tenemos ya preparada la ruta de la presencialidad. Son 12 acciones que incluyen esto que tú mencionabas, la valoración médica de los maestros, su vacunación, proteger, por supuesto, a quienes antes de la vacunación, si llegáramos a tener mayor presencialidad y todavía no tenemos las vacunas, pues no ponerlos en riesgo por considerarlos una población con una precondición o por su edad. Eso está previsto en este modelo. Aspiramos a que este semestre pudiéramos concretarlo, pero como todos sabemos, eso dependerá del comportamiento de la pandemia. Lo que tenemos que hacer nosotros como Secretaría de Educación es estar preparados para los dos escenarios. Insisto, hoy vamos a tener nuevas metodologías didácticas que facilitan el trabajo a la distancia. El 17 de marzo, cuando comenzó esta emergencia, pues fue de un día para otro, literalmente en 24 horas nos constituimos en Consejo Técnico para atender esta situación a la distancia, los canales de comunicación y los contenidos. Hoy, cuando arrancamos la segunda parte del ciclo escolar 2020-2021, pues hemos perfeccionado las técnicas, las metodologías, los canales de comunicación. Al principio, por ejemplo, Jonathan, simplemente este ciclo escolar en agosto pasado, cuando arrancamos las asesorías presenciales, solo se utilizaban por el 23% de las escuelas. Hoy, el 50% de las escuelas recurre a este recurso. Antes solo tenían uno o dos canales de comunicación con la familia. Hoy, en promedio, una escuela utiliza cinco canales de comunicación. En fin, creo que dentro de lo que cabe, lo menos peor, lo menos mal que podríamos hacer es no estar preparados. A ver, adelánteme un poco sobre esto, que este anuncio lo anuncian como proyectos integradores y nuevos contenidos digitales. ¿Me puede adelantar algo del anuncio que harán ahorita a las 10 de la mañana? Con todo gusto, Jonathan. Mira, básicamente lo que vamos a presentar hoy son contenidos que corresponden al plan y programa de estudio, pero estamos rescatando lo más valioso de un plan y programa. Si bien es una facultad de la federación definir los planes de estudio, los libros de texto gratuito, en Jalisco hicimos un ejercicio donde identificamos lo que llamamos aprendizajes sustantivos para la vida. Y no solo eso, sino que estamos dándoles metodologías de trabajo transversal. Básicamente, el proyecto se trata de promover la transversalidad. En lugar de estar contestando libros de la página fulanita, la sutanita, lo que estamos haciendo es que a través de un solo proyecto, como por ejemplo construir en una caja de cartón un huerto urbano para un grado de primaria determinado puedan aprender temas de ciencia, de biología, sin duda, pero también de comunicación, de orden, de matemáticas, etc. Vamos a poner a disposición de nuestros maestros estos materiales que son electrónicos, pero también pueden ser impresos para que se facilite esta interacción. Y hay otra versión para los padres de familia, para que también desde casa entendamos y podamos acompañar mejor el proceso de aprendizaje de nuestros hijos. Y destaca en particular un curso que vamos a presentar sobre la prevención del COVID, que está muy bien sustentado, que tiene cinco vertientes en función a la etapa sensitiva del niño. Tenemos el mismo curso, pero en una versión para preescolar, otra para primaria y secundaria, otra para los maestros, para saber cómo trabajarlo, ya sea a la distancia o presencial cuando esto se ve, y para los padres de familia. Oiga, estos proyectos integradores y nuevos contenidos digitales, pues retomo un poco la pregunta que le hacía. ¿Está más bien todo perfilado para que al menos este semestre o este año no regresemos a las clases presenciales, no? Pues estamos trabajando en paralelo, Jonathan, con ese incierto al comportamiento de la enfermedad, porque pues depende de comportamientos humanos y tú sabes lo difícil que es en una sociedad. Pues creo que ya todos tenemos muy claro, porque lamentablemente tenemos frente a nosotros la enfermedad, que vamos moderándonos, pero aún así nos preparamos para los dos escenarios. El escenario a distancia se perfecciona, porque además no lo vamos a abandonar. Una vez que regresamos a la presencialidad, ya lo han dicho los maestros, acabamos de hacer una encuesta en el Consejo Técnico pasado, no van a dejar de utilizar plataformas, porque es más fácil siempre dejar ahora la tarea en un medio electrónico que quede evidencia al papá, que pueda apoyar a su hijo y consultar, que ponerlo en el pizarrón y después siempre hay un porcentaje de niños que no copiaron la tarea. Y va a hablar de niños pequeños, evidentemente. Los maestros nos refieren que seguirán adoptando eso, pero también esas 12 rutas, 12 secciones para la presencialidad están en marcha. Bueno, nada más para el efeméride en diciembre. Habíamos fijado hoy, 25 de enero, como el regreso presencial y gradual a las clases, cosa que no ocurrió debido al alto índice de contagios y de funciones de COVID-19. Pero a ver, me gustaría hacerle algunas preguntas aquí del auditorio secretario brevemente, y tiene que ver con las preinscripciones. ¿Cómo será este proceso de preinscripción para aquellos que entran a, entiendo por primera vez, preinscripción a preescolar, primaria y secundaria, ¿cierto? Es correcto. Es solo para cuando nuestros hijos no están en el sistema educativo o ya son promovidos a la primaria o a la secundaria. En este caso, arranca el proceso completamente en línea, por lo menos estas primeras semanas, mientras no mejora la situación de la pandemia. Se tendría que descargar la aplicación a nuestros teléfonos celulares o hacerlo en una computadora con acceso a internet. Es del 2 al 28 de febrero. Una vez que mejoren las situaciones, pues evidentemente daremos la oportunidad de hacer la inscripción físicamente, pero por el momento arrancará solo en línea. Solo para aquellos que entran a estos grados, ¿verdad? Desde si a primaria, secundaria y a preescolar. Solo ellos van a hacer el proceso de inscripción digital. Exactamente. Si un alumno... ¿Y los demás? Exactamente. Los demás es un proceso automático. Si están en cuarto de primaria, serán inscritos automáticamente a quinto y así sucesivamente. Oiga, ¿es obligatorio los tres años de preescolar o basta con uno? Es deseable. Está previsto que los tres años se puedan cursar. Nosotros tenemos una disponibilidad completa hasta tercero de preescolar. Segundo de preescolar estamos creciendo mucho. Y en algunos preescolares tenemos ofertado el primero. Oiga, ¿y sobre este proceso de inscripción tengo entendido que van a hacer un webinario o un webinar para orientar a los padres? Exacto. Esta tarde del miércoles 27 vamos a estar presentando en una hora todo el proceso de inscripción digital y vamos a estar hablando sobre estos recursos para padres de familia para que por favor nos acompañen. Muy bien. Dice aquí Gabriel Espinosa, ¿qué pasa con los peques de nuevo ingreso y preescolar? ¿Cuáles van a ser los métodos de enseñanza para unos niños que van a iniciar una nueva etapa en su vida y es recomendable llevarlos a las escuelas de paga que manejan horarios especiales? Pregunta. Bueno, precisamente la metodología que presentamos atiende estas necesidades de formación a la distancia o atípicas que aunque regresemos a la presencialidad en este supuesto de que cada padre de familia va a decidir si manda o no a su hijo, nos tenemos que preparar para los padres de familia que decidan que sus hijos siguen estudiando a la distancia. Por lo tanto, para preescolar también estas metodologías van más encaminadas al juego, al acompañamiento del padre de familia en procesos para identificar los elementos o las competencias necesarios que deben tener los niños, hay que estimular en función a su etapa sensitiva y justamente eso lo estamos haciendo a través de Recreafamilia. Sabemos que hoy lo están haciendo los papás. Lo menos que podemos hacer es brindarles a los padres de familia recursos. Tenemos un curso muy importante que se llama Los Mil Días de Vida, muy recomendable para los papás que tienen hijos pequeños. Tenemos un par de cursos más que hablan sobre la convivencia en la casa y la estimulación temprana. Esos son muy recomendables para los padres de familia que tienen hijos de 0 a 3 años o van a preescolar. Bien, muy brevemente también, ¿qué se necesita para la preinscripción en línea? ¿Qué documentos? Necesita el padre de familia el acta de nacimiento o la CURP, misma que se le puede fotografiar en la aplicación y subir de manera digital los documentos para que no se tenga que traer físicamente a la escuela. Muy bien. Aquí tenemos una radioescucha, bueno, un radioescucha 2230, terminación. Buen día. Tengo una duda respecto al regreso a clases. Cuando se llegue el tiempo de clases presenciales, ¿quién, cuándo y de qué manera proveerá a las escuelas públicas de todos los insumos necesarios para hacer frente al COVID y garantizar la salud de la comunidad educativa? Ya que sin aportaciones escolares de padres, pensar en que la escuela pública sea autónoma y pueda garantizar esto es imposible. Agradecería pudieran tener en cuenta mi petición y el secretario de Educación pudiera contestar la cuestión. Buen día. Excelente programa. Gracias. Con todo gusto, señora Santuña. Buen día. Buen día. Buen día. Importante pregunta, sí. Sí, coincidimos con ese planteamiento. Prova de ello es que antes de que terminara el año estuvimos haciendo compras de este tipo de insumos por el orden de 70 millones de pesos. Prácticamente este año hay unas compras de magnitudes similares. Adicional a esto, se están adquiriendo insumos eléctricos, hidrosanitarios, pintura, impermeabilizante, porque también sabemos que las escuelas se han deteriorado muchas veces por no estar en uso. Han sido vandalizadas, lamentablemente, algunas. Y en ese sentido, estamos preparados y estamos en un proceso de distribución en nuestras 14 delegaciones regionales. Ya llevan un avance de distribución del 66% de estos materiales y estamos preparándonos. Precisamente es una de esas dos secciones a las que me refería para que cuando lleguen los padres, la familia, los maestros tengan esos insumos para provocar la correcta operación de la escuela. Oiga, secretario, ¿de los trámites que sí están haciendo en oficinas, están haciendo trámites presenciales en oficinas de la SEC, digamos, para profesores que nos estén escuchando o algún otro tipo de trámite, o están suspendidos de manera presencial? Tenemos ventanillas abiertas para casos impostergables. Estamos solo pidiendo que el trámite se solicite por correo electrónico, de tal manera que se pueda hacer una cita con las debidas cuidados por la emergencia sanitaria. Muy bien, ¿tiene el correo o...? No lo tengo a la mano, pero se los pasamos en un momentito más. Pero básicamente en la página de la secretaría, en el secretario de educación Jalisco, si ponen en cualquier buscador en Google, en la página de aterrizaje o de bienvenida, en la parte de abajo están los datos de contacto. Bien, secretario. Finalmente, de los dos alumnos, dice que muchos ya adoptaron mecanismos de comunicación vía WhatsApp, correo electrónico, pero del total de universo de alumnos, ¿a cuántos le han perdido la pista? Es decir, que ya no se han comunicado con sus maestros que están, digamos, entre comillas, desaparecidos. Bueno, tenemos aproximadamente un 5% de alumnos en términos generales. Esto va variando de acuerdo al nivel educativo, que nos resulta muy difícil comunicarnos con ellos y estamos a partir de diciembre y enero con una estrategia de incluso irlos a buscar hasta sus hogares. Estamos próximos a la siguiente evaluación, el siguiente periodo de evaluación, y ahí esperamos que este número haya reducido. ¿Cuántos, este 5% más o menos, cuántos alumnos son? A poco más de 100 mil alumnos. ¿Qué fue lo que ocurrió con ellos? Pues mira, precisamente de este ejercicio que hicimos en el mes pasado en el Consejo Técnico Escolar, vemos que la mayoría de estos alumnos están colaborando con sus familias en cuestiones de encargos, de cuidados de otros hermanos o incluso en actividades económicas. Entonces, es algo que fue profundamente tratado en el Consejo Técnico de enero y estamos buscando la manera de recuperar la comunicación con estos niños. Bien. Secretario, aquí una última pregunta, una radioescucha. Dice, ¿se van a vacunar a los 20 mil maestros de universidades privadas? Es decir, ¿desde universidades primarias y colegios privados también? Está previsto que sí. Es decir, hay una, en la mesa de educación hemos expuesto la necesidad a la mesa de salud. El gobernador lo ha apropiado como suyo. El hecho de que tal vez es una de las funciones que, de las pocas que no se han reactivado la educación presencial y por eso lo imperativo de atender este sector. Esa es la apuesta. Dice, dice Abraham Navarro, buenos días. Cuando habla de maestros para la vacunación, ¿también se habla de personal de servicio y secretarias y administrativos? Buena pregunta, ¿eh? Sí, estamos pensando en todo aquel que tiene contacto con grupos numerosos, efectivamente. Entonces, serían más de 80 mil maestros, o ahí ya estaban contemplados en esa cifra que me dio. Sí, están contemplados. También ahí están nuestros compañeros de apoyo educativo. Ah, muy bien. 80 mil entre maestros y administrativos, ¿verdad? Es correcto. Ah, muy bien. Ese sería el universo. Secretario, ¿algo más que desee añadir o puntualizar sobre lo que hemos conversado? Yo, Natan, pues, insistir mucho a los padres de familia que tienen hijos sin comunicación con la escuela, creo que vale la pena. Todos podríamos conocer, tal vez, alguno, la importancia de tener contacto con la institución, a pesar de que hemos dicho que no habrá reprobados. También hay que decir que no se va a regalar calificación, que es un proceso formativo la evaluación en este momento, y hay que salir a buscarlo. Nosotros como escuela estamos buscando a los padres de familia, y ojalá que también esos padres de familia que faltan salgan al encuentro de la escuela. Gracias, secretario. Le agradezco y que tenga un excelente día, y estaremos atentos al anuncio que hagan ahorita a las 10 de la mañana de estos proyectos integradores y nuevos contenidos digitales, una estrategia de cara, pues, a la educación a distancia que continuará, al menos, pues, en los próximos meses. Muchísimas gracias, Jonathan. Hasta pronto. Buen día, secretario. Ahí tuvimos en la línea a Juan Carlos Flores Miramonte, secretario de Educación Jalisco, que nos habla sobre este tema del regreso a clases. 80 mil maestros y administrativos de la SEG que apuestan ellos para vacunar, para inmunizar, una vez, pues, que tengamos los activos o los biológicos de la vacuna, y también plantean que se pueda vacunar al sector privado, a los colegios, a las universidades privadas. Interesante también, alrededor de 100 mil alumnos están perdidos, entre comillas. Se perdió contacto con ellos después de que comenzaron las clases a distancia, y los van a ir desde diciembre y enero, los están buscando, los van a ir a buscar a sus casas directamente.